...y estáis en el Teatro Pastor Díaz, la joya que tiene Viveiro en cuanto a manifestaciones de tipo cultural. Nicomedes Pastor Díaz figura en la plaza principal en una estatua por su vinculación con Viveiro. Pero este teatro afortunadamente rescatado y utilizado por el Consejo de Viveiro entendemos que es el mejor lugar donde recibiros a los que venís a Viveiro por primera o por segunda o quién sabe qué vez, porque seguro que volveréis. Es nuestro mejor lugar para recibiros. Y aprovechamos para saludar, nos acompaña el primer Ibeirense, el alcalde Ibeiro. Gracias, señor alcalde, por la compañía. Y empezamos ya. Hubo una vez un gobernante que enseñando sus arquidugios de guerra a sus compañeros les decía, he aquí mis poderes. Nosotros, Viveiro, puede decir, he aquí nuestros poderes, el fruto de 50 años de trabajo de Pálgulas de Cerra en todos los puntos referentes al folclore y concordantes con él. En primer lugar vamos a ofrecer la actuación del grupo folclore. El grupo nace a raíz de introducir todo tipo de músicas en las barzas del grupo con instrumentos que completaban los tradicionales gallegos. El tradicional cuarteto de gaitas, tamborín y bombo. Se añadieron zanfona, acordeón, guitarra, calaquínio, flautas, uzuqui, formando el grupo folclore de la asociación. Posteriormente, a la vez que se utilizaban las canciones cíticas como Muñeiras o Jotas, se añadieron otros temas con ritmos más innovadores fusionando estilos, aunque no de raíz exclusivamente gallega. Así se pueden escuchar en los conciertos del grupo folclore, rumbas, boletos, gosanovas, swing, haciendo de su actuación una audición de gran variedad rítmica. Se caracterizan por una fusión de estilos, siempre partiendo de la base tradicional y engrandeciéndola. Sus repertorios son temas tradicionales arreglados por sus componentes, principalmente temas propios, algún tema de autor siempre versionados o adaptados o trabajados por el propio grupo. Desde 1996 celebraron las actuaciones en Ibéco, en la Plaza Mayor, aquí en el Teatro Pastor Díaz. Es habitual el concierto extraordinario de Navidad, participando en el concierto formato acústico. Además, está integrado en los circuitos culturales de la Junta de Galicia, actuando en el Río Torco, en este apartado, en diversos programas de televisión gallega, actuando también en la Casa de Cultura de Gámonal, en Burgos, y en el Teatro Real Escuela de Arte Dramático de Madrid. Su repertorio es aproximadamente de unas dos horas y media de duración. Van a hacer una selección de aproximadamente 20 minutos. Entonces, son seis temas los que van a interpretar, y todos ellos sin solución de continuidad. En primer lugar, a la Arriba, en aquel monte, es una pandeirada en la que interviene el grupo de sol con las cantaleiras, también cantaleiras, de Marcos de Aterra. Luego, Noites de Lugan a Praia, es un bolero. A continuación, Santiago de Cuba, es una selección de grupos gallegas. Luego, Leda, una canción que su origen es de Alfonso Rodríguez Castelado, un gran teórico del galleguismo, con su adaptación para el grupo. Noites de Verano, una canción melódica lenta y muy vida, al final, con ritmos de Puñeida. Es la primera canción que conduce el grupo folk en 1996. Y Polca do Lanzo, la polca compuesta por el grupo folk, en honor del río que pasa por Viveiros, que aquí desemboca en el ancho mar por su ría. Es una canción alegre como las gentes, las gentes de Viveiros. Este, se decía, el pueblo que siempre ríe. Es el pueblo donde uno hace amigos, como todos los que aquí estáis, podréis comprobar. A la arriba de aquel monte, Noites de Buena Praia, Santiago de Cuba, Leda, Noites de Verano y Polca do Lanzo. Grupo folk, Vámonos de Lanzo. Gracias. 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 Pablo. Gracias. 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 Lela, una de las canciones más hermosas, canciones de amor que puede tener el acervo cultural de la de Galicia, fue escrita, como antes mencionaba, por Castelao, y el gran teórico de lo que debía ser Galicia sabía bajarse, ya es bajar, no es un deseo, sabía hacerse escribir una canción de amor por la profundidad de esta tierra. Bueno, esto fue una de las tendencias de Bambuas de terror. Bambuas sabía que el froncone tenía muchos posibles hijos o posibles caminos a seguir, uno de ellos la cantareira, uno de los grupos locales tipo Coral y otro, el grupo Fora, que es su resultado y aquí la magnífica presencia y actuación que puede ocurrir. Y ahora vamos a lo clásico. Tenemos tres escenas que ofrecer hoy. Son una escena marinera, una escena rural y una escena de gala que entendemos que comprende todo aquello que Bambuas supo recoger, que elaborar, transmitir durante estos últimos 50 años. Nos falta un aspecto principalísimo que hoy nos pudo ofrecerse aquí por razones obvias. Cuando se hacen las muestras folclóricas en la plaza principal de Viveiro, pues salen a bailar, no quiero exagerar, 200 niños, por decirlo así. Y es que en Viveiro hay un auténtico viveiro de niños y niñas provocados por Bambuas de terror, que generación tras generación van incorporándose. Yo conocí en los años que llevo viniendo por aquí a presentar la mostra, conocí a niños pequeños que subí en el escenario por primera vez, fueron creciendo, fueron desarrollándose, fueron pasando a los últimos de mayores, hoy tienen ya niños a punto de entrar de nuevo a seguir el ciclo. En fin, es la vida, pero la vida que afortunadamente en Viveiro fructifica en otros lugares, puede quedarse estancada. Aquí fructifica de una manera tal que Bambuas de terror significa lágrimas de la tierra, afortunadas lágrimas que llevan llorando de alegría más de medio siglo. Lo que ahora vamos a ofrecer es una escena marina. No podemos olvidar, Viveiro será tierra y hacia la montaña, tiene su importante territorio geográfico, pero viveiro es sobre todo mar. Viveiro vivió de cara al mar desde siempre. Su folclore, lógicamente, tiene que recoger las escenas marineras en primer lugar. No solo estaban los hombres que salían a la mar. Estaban, Galicia siempre fue una tierra matriarcal, las mujeres que esperaban en tierra, sufriendo más que los que salían, porque por lo menos los que estaban en el mar sabían lo que estaban haciendo, lo que tenían que hacer, lo que estaban pasando. Y desde tierra siempre era la espera, la congoja, el no saber que podía haber pasado. Las mujeres en tierra les esperaban, cosiendo, repasando redes, preparando los trabajos posteriores a la pesca. Al llegar los marineros a tierra se escenifica una danza que es la danza de los renos. Se les gira luego y con el resto de las familias que participan en la venta del pescado y en otras tareas se hace una danza alegre que es el careado. Así que en principio, danza de los renos, luego careado, escena marineras, escena del mar, de embello a cargo de los grupos de panos de tierra. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Mira, al pasar la la heridoina es difícil que no haya algún contratiempo climatológico. Bueno, ¿qué le vamos a decir? De todas maneras, estos días hay una canción tradicional que dice Vía de Videiro alegre, que han mirado un viento fuerte que a mi Beirinho me leve. Vía de Videiro alegre cuando vendrá un viento fuerte que a mi Beirinho me lleve. Ayer y ayer ese viento cumplía precisamente con esas predicciones para trenos de hoy a ir, pero aquí estaba la paz, la calma, el contento, la tranquilidad. En fin, hay ese rural que tenemos que cruzar para llegar desde el centro de la provincia de Irón, vamos a referirnos. Un rural que antes, bueno, si en el invierno era monótono, las noches largas, antes era más monótono y las noches más largas y había que llenarlas de alguna manera, con alegría, como se pudiese. Ahí está la escena rural que vamos a contemplar. Era costumbre que las mujeres se reunieran al final de la jornada para labores y tareas típicas como la fiada, o el arte de hilar, la rana o el lino, convirtiendo estas labores en pequeños talleres colectivos sociales, en donde se cantaba, se refraneaba, se proponía adivinanzas, se criticaba, etc. En el regreso de las faenas del campo o al ir a buscar agua, se producían las ruadas, donde se aprendía a bailar, se producía el momento del cortejo entre chicos y chicas, siempre el amor. Las cocinas, los alpendres eran otros lugares donde se producían estos encuentros y donde siempre había música y canción. En la recogida de la cosecha era costumbre entre vecinos ayudarse en las distintas labores y una vez terminada la recogida, el anfitrión, el señor de la casa, pues invitaba a los participantes. Por eso va a haber un reparto de pan y de vino en esta escena. Esta escena cuenta con dos interpretaciones musicales y de danza. Un es un conto de la fiada, se identifica ese tallero de hilar, esa fiada, y luego la muñeira de Chandala. Muñeira de Chandala, que lleva el nombre de esa capital del centro del sur de la provincia de Lugo, que fue considerada la canción o la música más famosa de todas las que produjo el folclore de Galicia. No es de antiguas, se cree que se escribió, que se compuso en las primeras décadas del siglo XX, pero todavía los entendidos discuten quién es el autor, dónde se produjo inicialmente y en fin. Su ámbito de influencia sí que está clarísimo, es prácticamente en todo el mundo, no hace mucho se escuchaba en favor. Bien, un conto de la fiada y muñeira de Chandala. Este es el autor, Pago Federal. ¡Gracias! ¡Gracias! Pago Federal. ¡Gracias! 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 La vez más conocida, más divulgada, más difundida del folclore gallego por todo el mundo. Se preguntarán si tenemos aquí un cofre de relleno de milagros esténicos para poder hacer lo que se está haciendo ahí Porque primero había una escena de mar y estaba el mar ahí representado Luego una escena de montaña o de tierra adentro y estaba tierra ahí representada Estaban las viejas traves, las vías que conformaban el sostén del dejado de una casa Bueno, Pagos de Terra siempre tuvo en su haber una importante infraestructura en cuanto a escenarios en cuanto a recursos Bueno y tiene una empresa que se llama ODS de aquí de Viveiro que saben hacer como nadie escenarios y cualquier cosa que se les plantee Siempre se dice que un espectáculo de este tipo, un espectáculo de este tipo donde mejor se está Pues es el lugar destinado para el público porque si se estuviera detrás se podría romper un poco la magia Yo acabo de comprobar que no es verdad, bueno llevo comprobando muchísimo tiempo Lo que pasa es que técnicamente no es posible que el público circule alrededor Lo que ocurre ahí detrás es un milagro, siempre es un milagro Porque hacia afuera está el espectáculo, está el trabajo Pero hacia adentro está la improvisación, a veces el sufrimiento, los nervios, a veces el enfado, la satisfacción Y en unos minutos brevisimos se cambia un escenario, se disponen nuevas nascimentas Se consigue el milagro de estar de nuevo en la escena Interpretando lo que la vida nos da, interpretando, recreando esa vida para satisfacción de todos Para culminación de este espectáculo tenemos una escena de gala En los días festivos o de celebraciones patronales, las gentes vestían sus mejores gales El lugar de reunión eran las fiestas patronales, eran las romerías, era el atrio de la iglesia Allí se paseaba, se bailaba, se aprovechaba para compartir amoríos Siempre, claro, está bajo la estricta vigilancia del señor cura párroso Que supervisaba que no hubiera ningún tipo de problemas morales o materiales En lo que estaba bajo su jurisdicción directa Tres piezas van a ser interpretadas en esta escena de gala Primero, Chomento y Santiago Bueno, son piezas que ya no son solo referidas a mi reino, a su comarca Abarcan prácticamente todo Galicia Que es casi como decir todo el mundo Si se refieren a Santiago, se refieren al final donde acaba el gran camino de los cristianos El gran camino de prácticamente todo el mundo Por lo tanto, Santiago, por ejemplo, el año que viene va a ser la capital del universo Santiago, capital de Galicia y capital de España Chomento y Santiago es la primera intervención A continuación, la jota de Paradella recogida en tierras de Coruña Y finalmente, la prueba Con esto, pago a esta terra Yo no sé si puede decirse que da do de pecho Porque do de pecho lo da en cualquiera de sus actuaciones Pero verdaderamente yo creo que da muy claro Lo que es capaz de hacer en cualquier momento Y cuáles son los frutos del trabajo de varias generaciones Durante más de medio siglo ¿Qué garantiza para Niveiro un futuro esplendoroso Con el futuro de en la ciudad? Chomento y Compostela Jota de Paradella Y Polka ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.